Hola a todos. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las aves y en particular, nos centraremos en un pequeño y encantador habitante de nuestros entornos urbanos, el gorrión. ¿Qué es un gorrión? ¿Alguna vez te has preguntado qué es ese pequeño pájaro marrón que ves revoloteando por todas partes? Ese es el gorrión, un miembro común pero asombroso del mundo de las aves. 2. Características del gorrión. Los gorriones son aves pequeñas, generalmente de colores apagados, con plumaje marrón y manchas más oscuras en sus alas. Sus picos son cortos pero fuertes, perfectos para su dieta especializada. 3. Hábitos alimenticios. ¿Sabías que los gorriones son omnívoros? Sí, eso significa que comen una variedad de alimentos. Desde semillas y granos hasta pequeños insectos, estos pequeños pájaros están bien adaptados a la vida urbana. 4. Adaptabilidad en entornos urbanos. Una de las cosas más increíbles sobre los gorriones es su capacidad para adaptarse a entornos urbanos. Puedes encontrarlos en parques, jardines, plazas y prácticamente en cualquier lugar donde haya personas. 5. Comportamiento social. Los gorriones son conocidos por su comportamiento social. Forman grupos o bandadas, lo que les proporciona seguridad y compañía. Observar su interacción social puede ser todo un espectáculo. 6. Conservación. A pesar de su presencia común, algunos tipos de gorriones están experimentando declives en sus poblaciones. Es importante concientizarnos sobre la conservación de estas aves y su hábitat. Conclusión. En resumen, el gorrión es un pequeño tesoro en el mundo de las aves. Su adaptabilidad, comportamiento social y presencia en nuestras vidas lo convierten en un ser fascinante. Así que la próxima vez que veas a uno de estos pequeños amigos emplumados, recuerda apreciar su belleza y contribución a nuestro entorno. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a Viar.